¿Qué tal? Buen día. Empezamos con la plática del día de hoy. El tema que trataremos será blefaropastía superior, la técnica que utilizamos y sus posibles complicaciones. Soy el Dr. Luis Felipe Lizárraga, otro y el laryngólogo y sujano facial. Agradezco a mi terrenzador por haber invitado a presentar esta pequeña plática. Primeramente, vamos a recordar un poquito de lo que es la anatomía del párpado, especialmente el párpado superior y principalmente el objetivo de conocer la anatomía es saber qué estructuras vamos a atravesar o modificar o intervenir antes de llegar a la región principal de la blefaroplastía, que es tanto la piel como los cojinetes grasos. Recordemos que el párpado superior tiene una piel muy, muy delgada, hasta .2 milímetros aproximado del grosor que puede llegar a tener la piel del párpado superior. Si vemos en este corte anatómico, podemos ver lo que llegamos a intervenir en el objetivo de llegar a esos cojinetes grasos para tratar de resecarlos en una cirugía de blefaroplastía. Está la piel junto con su tejido celular subcutáneo, pero fíjense cómo después viene el músculo orbicular aquí en su porción preceptal, el septum orbitario y posteriormente esta zona de acá es la de los cojinetes grasos, que es el objetivo principal o uno de los objetivos principales de la cirugía de blefaroplastía. Debemos tener conocimiento de toda esta zona anatómica para saber qué son las zonas que estamos interviniendo y no lesionar o no interferir con otras estructuras importantes del ojo durante esa cirugía. Debemos tener muy en cuenta que cercano a esta zona, aparte del septum orbitario que vamos a penetrarlo o invadirlo, tenemos también lo que es el tendón del músculo elevador del parpo, del cual debe quedar intacto en la cirugía, porque en caso de buscando los cojinetes lastimamos esta zona, podemos tener un problema. Recordemos también la región de otra parte que intervenimos es el músculo orbicular, el músculo orbicular está dividido en tres porciones, la primera es la porción pretarsal, que es la que se encuentra por encima del darso, la región preceptal que se encuentra cubriendo la región del septum orbitario, y la región orbitaria o la porción orbitaria del músculo orbicular, que es la que se encuentra sobre estructuras óseas. La estructura que intervenimos durante la cirugía de la ferropeza superior es la porción preceptal. También debemos tomar en cuenta esta zona de aquí, que es el tarso, que es la porción dura, la porción fibrosa del párpado, debemos tomar en cuenta sus mediciones aproximadas para saber dónde termina esta porción y dónde podemos hacer los cortes. Recordemos que el tarso superior es más grande, tiene una medida hasta de 10 centímetros, aproximadamente de 8 a 10 milímetros, de 8 a 10 milímetros, y el de abajo en aproximado de 4 a 5 milímetros. Una vez llegando a esta zona de los cojinetes grasos, recordemos que en la porción o el párpado superior tenemos dos cojinetes grasos, el cojinete graso central, que es este que vemos aquí en la imagen, y el cojinete graso medial o nasal, que es este que tenemos acá en la imagen, más pequeño, los dos divididos por el músculo oblicuo superior. Particularmente en el párpado superior, no tenemos un cojinete graso lateral, ya que esta zona está ocupada por la glándula lagrimal. El objetivo de una oleofaroplastía es corregir o tratar de minimizar las condiciones de envejecimiento naturales que tienen los párpados y la región periorbitaria. Como todos lo sabemos, con el paso de los años, la región de la frente y las cejas van perdiendo altura, van cayendo de manera natural, y esto provoca un encapuchamiento o una percepción de mayor piel sobre el párpado, lo cual genera que este párpado vaya por encima haciendo el efecto de encapuchamiento o cubriendo el párpado superior. Eso puede ver diferentes fenómenos como la dermatocalacia, lo que hace ver más abundante los pliegues del párpado, la pseudoherniación grasa o el esteatobléfaro, que hace ver párpados superiores un poquito más abultados por la grasa que se está herniando a través del septum orbitario. Y esta reacción se puede ver también al debilitamiento que puede ocurrir tanto en manera congénita o por la edad del septum orbitario, y así la grasa puede herniarse y dar una apariencia mucho más abultada de los párpados. Tenemos que seleccionar bien al paciente ya que tenemos que valorar qué expectativa puede tener el paciente para la blefaroplastía. Hay pacientes que buscan que la imagen de sus párpados regresen a la juventud, cosa que es prácticamente imposible. Tenemos que siempre, en una valoración preoperatoria, decirle al paciente qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en la cirugía. Debemos descartar a los pacientes que tengan o que sospechemos que puedan tener un desorden dismórfico, ya que son pacientes que podemos detectar que son obsesivos hacia algún defecto menor en su cara, en sus párpados, y no solamente en la cirugía de los párpados, también en cualquier cirugía estética tenemos que tener bien identificados a este tipo de pacientes para tener cuidado de si operarlos o no operarlos, porque operarlos y llevarlos a una situación en la que no se encuentran satisfechos nos puede generar un problema. Tenemos que presentar a los pacientes un escenario típico, un escenario común, tenemos que presentarles un escenario conservador siempre en la cirugía para no darles unas expectativas que tal vez no se puedan cumplir. Explicar siempre las secuelas y las posibles complicaciones que pueda tener esta cirugía siempre antes de intervenir a los pacientes. Importantísimo también las fotografías de los casos, nunca, nunca vayan a operar a un paciente sin fotografías. Recordemos esta frase, el paciente y el cirujano olvidan rápidamente cómo lucía antes de la cirugía. Entonces, sin fotografías, estamos indefensos ante cualquier queja, ante cualquier reclamo del paciente sobre su cirugía, no hay manera de mostrar otra cosa. Antes de realizar una cirugía de este tipo, tenemos que tomar en cuenta una, la valoración preoperatoria de agudeza visual, los antecedentes que a todo paciente se le debe preguntar, que son medicamentos que tome, enfermedades que padezca, medicamentos que tome, aparecen enfermedades, problemas previos anestésicos. Tenemos que también verificar bien la posición de sus cejas porque no, es un error muy común no tomar en cuenta la posición de las cejas y solamente irnos por lo que sobra de piel en el párpado superior. Y eso puede constituir un error, ya que hay pacientes que no es tanto lo que les sobra de piel en el párpado superior, sino que es, su problema es mayor en cuanto a la altura que tiene su ceja. Entonces, es un error muy común que debemos evitar. Primeramente, tenemos que ver la posición que tengan sus cejas y después ver o ir o el objetivo que sea la redundancia de la piel en los párpados superiores. ¿Por qué? Porque si operamos unos párpados superiores y retiramos la piel excedente el párpado superior y el problema era que la ceja era muy caída, está muy caída o la posición de la ceja es muy inferior, pues posiblemente nuestro resultado no sea el adecuado. Tenemos que evaluar riesgos antes de la cirugía, tenemos que evaluar el fenómeno de vel que permanezca intacto o que sea un fenómeno de vel adecuado para protección de la córnea cuando el paciente está dormido o tiene los ojos cerrados, tenemos que valorar que los músculos extraoculares tengan una función normal y cualquier problema oftalmológico como ojo seco, como alergia, etcétera, debe ser valorado por un especialista en oftalmología previo a su cirugía. En la evaluación preparatoria tenemos que tener una serie fotográfica estandarizada para cubrir las necesidades de valoración. Una de las fotos estandarizadas, yo me refiero a que sean fotos más o menos, bueno, todas iguales, con la misma iluminación, misma cámara, así es posible, mismo fondo, ¿para qué? Para tener un análisis más objetivo de los resultados del antes y después. Para la bleuferoplastía sugerimos lo que son las fotografías de frente, de perfil, las oblicuas y los dos acercamientos hacia la mirada, el acercamiento hacia mirada, el close-up a la mirada y la mirada con visión hacia arriba. También se sugiere mucho en caso de que se esté pensando en la realización de una bleuferoplastía también inferior. Les repito, la posición de la ceja es fundamental para hacer una valoración preoperatoria o una proyección de la cirugía, valorar la posición que guarda la ceja. Ya con el paciente en quirófano, ya preparados para la cirugía, lo primero que hacemos es el marcaje, el marcaje de la piel. Debemos ser muy conservadores en esto, recordemos y lo vamos a ver más adelante en la plática de nuevo, es importantísimo ser conservadores porque podemos regresar a hacer un retoque y retirar un poquito más de piel, pero si nos excedemos y retiramos más piel de la que debemos es difícil o mucho más difícil regresar en una cirugía de revisión a colocar más piel, no a colocar injertos, es mucho más complicado. Si vamos a retocar a un paciente que sea por retirar un poquito más de piel. El paciente debe ser relajado, posición vertical para hacer el marcaje, obviamente las fotografías que les comentaba y debemos tomar en cuenta el pliegue del párpado superior donde justamente por encima del tarso o justamente la altura donde el tarso termina en su producción superior, siempre se forma ahí un pequeño pliegue. Ustedes pueden movilizar el párpado o pedir al paciente que parpadee y lo pueden ver claramente ese pliegue que está supratarsal, ahí justamente damos el primer dibujo que es este que está acá abajo, lo voy a señalar aquí en la fotografía, este primer dibujo es justamente esa línea, ese pliegue que se forma de manera natural, ahí marcamos la figura inferior, en hombres más o menos puede colocarse de 8 milímetros a partir de la línea de las pestañas, en mujeres no es cierto que es un poquito más arriba, de 10 a 12 milímetros por encima de la línea de las pestañas. La marcación superior la vamos a hacer a partir de donde se une la piel del párpado con la piel de la frente o donde está la ceja más o menos, la marcación superior debe ser un aproximado de 10 milímetros de donde está la unión de la piel de la frente con el párpado hacia abajo de tal manera que podamos dejar intactas 10 milímetros por encima 10 milímetros por abajo de párpado superior, de esta manera podemos relativamente tener cierta seguridad de que no vamos a excedernos en la cantidad de piel que resecamos para hacer la exisión de piel de manera más segura. en cuanto a las porciones laterales y mediales nos podemos extender hasta la región donde está el punto lagrimal que es más o menos por esta zona y lateralmente hasta el canto externo hasta ahí llega hasta el inicio ustedes lo pueden ver aquí en el dibujo nos basamos o nos tomamos como referencia el punto lagrimal y el canto externo hasta ahí llega nuestro marcaje esos son los bordes hay dos maneras de marcar el dibujo o la línea superior la primera le llaman algunos el sombrero de napoleón que es este que está acá abajo es una 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 elipse con un poquito de convexidad esta la usamos cuando además de resecar la piel del cuerpo superior también vamos a intervenir lo que es las cejas o vamos a hacer una elevación de la región de la frente en caso de que solamente sea piel del párpado superior usamos otro dibujo que es el conocido como incisión en pico de pájaro que tiene este bordel que se extiende de manera lateral y se recomienda este borde lateral a partir del canto externo un máximo de 5 milímetros para hacer el dibujo que se le conoce como pico de pájaro y de esta manera hacer la excisión de la piel importante en la región medial porque llegamos hasta el punto lagrimal porque se recomienda no atravesar hacia la región media es decir a la región contorneada de piel que es la transición entre nariz y región lagrimal porque esa zona de piel tiene mucho contorno entonces si metemos ahí una cicatriz es mucho más probable que en el postoperatorio la cicatriz ahí se note mucho más por el tipo de piel y la forma que tiene entonces es preferible no meter una cicatriz en esa zona podemos también apoyarnos del test del pellizco el test del pellizco nos da una relativa referencia de que hacemos el pellizco hacemos la retracción de la piel con una pinza y de esa manera podemos ver si es que o no el párpado puede quedar abierto o no importante en el test del pellizco es hacer el pellizco con la pinza pero teniendo siempre la ceja elevada en una posición deseada en una posición elevada posición deseada y hacer el test del pellizco así podemos saber si la cantidad de piel que estamos resecando es la adecuada para que el ojo no quede abierto empezamos con la técnica quirúrgica que es se puede hacer mediante encese local sola o complementada con una sesión intravenosa generalmente utilizamos lidocadina 2% 1 en 100.000 con epinefrina e infiltramos perdón más o menos de 1 o 2 milímetros por párpado ese es el el habitual la incisión puede ser de cualquier manera con bisturí electrocauterio electrocauterio con multa colorado microagujas radiofrecuencia o incluso con láser la piel del párpado superior es una piel muy noble entonces tiende pero tiende a sanar de manera muy adecuada tiende a dejar una cicatriz estéticamente bien bien inaceptable porque el tipo de piel nos da para eso entonces por eso es que podemos hacer la incisión con diferentes técnicas de corte y generalmente el resultado es bueno quitamos la elipse de piel que marcamos que es como en esta imagen y posteriormente resecamos aproximadamente de 4 a 5 milímetros de músculo orbicular y esto lo que el efecto que busca es darle un mejor pliegue al párpado una vez que retiramos esa tira de músculo orbicular dejamos al descubierto el septum orbitario incluso es posible ver los cojinetes grasos a través del mismo septum orbitario ya que tenemos el septum orbitario tenemos una buena mostasia y podemos identificar los cojinetes grasos ya podemos hacer una pequeña incisión en el septum orbitario e ir por los cojinetes grasos en el caso del párpado superior los centrales nasales y los mediales se podemos hacer una pequeña presión gentil sobre el ojo o una retropulsión del globo ocular para facilitar la herniación de estos cojinetes grasos es importante en el caso del párpado superior no excedernos en la grasa que quitemos así como en el inferior también para no provocar o no jalar de más esa grasita que pueda provocar algún sangrado en cuanto al párpado superior tenemos el problema o el inconveniente de que en la región lateral no existe cojinete graso sino que está la glándula lagrimal en algunas ocasiones podemos encontrar que esa glándula lagrimal es muy protruyente hay una manera de tratar de mejorar esa parte que es suturando la glándula lagrimal al periodo orbitario de esa manera podemos hacer una pequeña retracción de la glándula para que esta no sobresalga mucho en la porción lateral del porcado superior no debemos resecarla hacemos una disección roma en el séptum orbitario hasta identificar el cojinete graso el cojinete graso podemos jalarlo ligeramente con una pequeña pinza no debemos hacer exagerados en jalar la grasa porque eso podría precipitar un sangrado interno en el ojo lo cual ahorita vamos a ver más adelante conlleva una complicación grave se separa o se reseca el cojinete graso lo que se pueda herniar nada más lo que se hernie es lo que sujetamos lo pinzamos hacemos hemostasia y lo cortamos eso es el propósito para retirar el cojinete graso en el cuerpo superior recordemos solamente este central y mediales a la nariz ¿cuánta grasa debemos extraer como les comentaba solamente la cantidad de grasa que protruye fácilmente o que protruye cuando hacemos la ligera retropulsión del globo ocular esa es la que debemos quitar no debemos quitar de más no debemos forzar a que salga más grasa como mencionamos aquí la blefaroplastía trata del tejido que se deja no de la cantidad de tejido que se saca porque podemos extraer más tejido si lo queremos al final no es el adecuado y por querer extraer en este caso más grasa de la que podamos incluso podemos meternos en un problema serio de complicaciones sujetamos el cojinete hacemos hemostasia bipolar de referencia y resecamos la grasa que protruye en una pequeña grasa podemos colocar lo que vamos resecando que en este caso puede ser piel músculo y la grasa esto con el fin de tener un registro y de poder verificar que más o menos sea simétrica la resección o a menos que intencionalmente vaya a ser una resección asimétrica es decir que veamos de un lado que es evidente que haya más piel o más grasa de un lado que del otro pero si no lo es así para tener una referencia más o menos de la simetría de que resecamos los cojinetes y la piel podemos tomar una referencia como esta al final el cierre lo utilizamos con estructura no absorbible en este caso 560 con una estructura subcuticular para lograr un buen cierre y la estructura se retira de 5 a 7 días después y generalmente la cicatriz es muy aceptable aquí vamos a presentar un pequeño video corto de cómo realizamos las técnicas que acabamos de presentar para que más o menos la puedan ver paso a paso de lo que acabamos de explicar en infiltrar la lidocadina con epinefrina es una aguja una jeringa de carpool con su aguja aproximadamente 27 30 con eso es suficiente para hacer la infiltración unos milímetros cúbicos es suficiente después de eso hacemos el corte el corte en este caso lo hacemos con electrocauterio monopolar con una micro aguja o puede ser también punta colorado para resecar el dibujo que ya hicimos previamente la resección de la piel puede ser con tijera o puede ser con el mismo electrocauterio monopolar incluso una vez que resecamos la elipse de piel procedemos a hacer una ligera hemostasia bipolar de preferencia para después de eso resecar la tira de músculo orbicular primero la hemostasia es importante siempre y después quitamos la tira que son aproximadamente unos 4 milímetros de músculo orbicular en su región preceptal ya ya la vista lo que es el septum orbitario vamos a hacer una pequeña incisión de preferencia con una tijera una extricción roma para localizar los cojinetes grasos en este caso es el cojinete graso central y se fijan solamente sacamos lo que protuye de manera de muy fácilmente solito incluso podemos hacer una ligera retropulsión del ojo para que salga la grasita solamente lo que sacamos con facilidad es lo que debemos resecar juntamos una tijera una pinza de mosco para sujetar el cojinete y después lo cortamos ya sea con bisturí o con el mismo monopolar hacemos después de eso hemostasia con una pinza bipolar también electrocauterio para esos pequeños vasitos que hayan podido quedar abiertos tratar de cauterizarlos con el bipolar y al final el cierre como les comentaba con sutura no absorbible yo utilizo nylon 560 en una sutura subcuticular y generalmente cierra muy bien la cicatriz es muy aceptable al final colocamos un punto simple en la región más o menos del canto externo es solamente como reforzamiento porque nos hemos dado cuenta que en esa zona justamente es donde más llega a tener presencia de o se ya de sentar poco la herida entonces hacemos un reforzamiento nada más en esa zona vamos a ver un poquito de las complicaciones en este caso de la blefaropecia superior antes les dejo una pequeña frase las complicaciones son parte de cualquier cirugía los únicos cirujanos que no las tienen son aquellos que no operan en el caso de la blefaropecia superior tenemos algunas complicaciones las más frecuentes el sangrado la equimosis el edema o operatorio intenso la dehicencia de la herida que se presenten problemas funcionales del ojo como ojo irritado ojo seco que la cicatriz no sea la adecuada que se presente un lago oftalmos que también puede ser es raro pero puede presentarse y algo también más raro puede ser la tosis posoperatoria que también les digo es algo extra raro poco frecuente lo más frecuente son los sangrados y entre los sangrados es la complicación más seria y más temida la feroplastía porque puede llevar a si no está detectada y tratada a tiempo puede llevar incluso a perder la visión en ese ojo y esto lo asociamos como les comentaba previamente se asocia a no tener cuidado tanto en la hemostasia de la cirugía como el ser muy agresivos a la hora de jalar los cojinetes grasos o las bolsitas de grasa jalarlas demasiado o manipularlas demasiado puede precipitar un sangrado al interior del ojo y manifestarse con un hematoma retrovulvar que afortunadamente son pocos los casos estamos en el orden del 0.04% de las feroplastías pueden complicarse con este problema lo cual va a traducir una urgencia oftalmológica la siguiente complicación la equimosis pero la equimosis es relativamente normal la equimosis exagerada es la que no es tan normal es una complicación no grave pero puede extender un poco más el tiempo de la recuperación y también se lo podemos atribuir en muchas ocasiones a que la hemostasia no fue adecuadamente llevada y eso puede precipitar también este problema y generalmente la resolución es espontánea edema intenso posoperatorio es una secuela de la cirugía que puede anticiparse no siempre es tan intenso varía mucho de persona a persona hay gente que se hincha mucho hay gente que se hincha muy poco pero la gente que tiene problemas de edema intenso quemosis etcétera puede necesitar incluso medicamentos esteroides orales después de la cirugía para tratar de aliviar un poco debemos hacer el conocimiento del paciente que en las primeras 48 a 72 horas va a haber inflamación de este tipo algo también muy raro que pasa es la disencia de la herida que se abre la herida en un cuerpo superior es raro pero puede llegar a pasar y en el caso del cuerpo superior como les comentaba es una piel tan noble que podemos incluso permitir que sane por segunda intención y aún así el resultado sigue siendo bueno si es menor a 3 milímetros esta no hay que hacerle nada y que sana espontáneamente si ocurre en los primeros días hasta los 5 o 6 días podemos hacer una reparación de nuevo primaria con sutura y si es muy tardía la de licencia podemos dejar que cicatrice por segunda intención y después manejar la cicatriz problemas funcionales como ojos secos ojos irritados después de la bioforoplastía puede haber ligero cambio en la mecánica del parpadeo lo cual puede llevar a problemas funcionales que generalmente son temporales en caso de que no fueran temporales que permanecieran ocuparía la visita por un especialista en oftalmología las cicatrices como les comentaba generalmente son muy aceptables y desaparecen muy rápidamente uno o dos meses ya prácticamente la cicatriz se ve muy muy poco pero de todas maneras siempre debemos decir al paciente que una cirugía sin cicatrices no se puede garantizar todas las cirugías llevan una cicatriz sea muy visible o poco visible pero todas llevan una cicatriz el agoftalmos también si somos conservadores en la cirugía si seguimos los pasos adecuados el agoftalmos puede ser algo raro puede haber un agoftalmos tolerable temporal después de la cirugía pero este no debe afectar la función ocular si es que valoramos adecuadamente el fenómeno de Bell y estaba intacto previo a la cirugía pues difícilmente un pequeño agoftalmos de 2 milímetros nos llevará a algún problema serio si el agoftalmos es importante y hay síntomas pues va a requerir cirugía como les comentaba si no somos conservadores si resecamos mayor cantidad de piel de la necesaria podemos mantenernos en un problema como este y regresar a una cirugía a buscar injertar piel por ejemplo de la que le quitamos ya es muy difícil y otra complicación que también es rara es la tosis tosis posoperatoria es difícil si somos cuidados en la técnica quirúrgica es difícil lesionar el tendón del músculo elevado del párpado y la tosis puede deberse más a inflamación o a efecto de anestesia local o alguna otra cosa pero difícilmente podríamos dañar esa estructura generalmente esa tosis llega a ser temporal cuando se llega a presentar pero siempre tenemos que seguir de cerca estos casos algunos resultados que tenemos con esta técnica algunos con algunos sin elevación de ceja junto con la oleofaroplastia y pues eso sería todo por mi parte muchísimas gracias por la invitación buenas noches